Ser yo soy. César Paternosto, artista, y te diría, soy de estudiante de La Plata. Bueno, depende en qué lugar del mostrador estamos, de este lado o del otro lado del mostrador. De este lado del mostrador, el arte sirve para crecer espiritualmente, lo diría yo así en pocas palabras. Yo definiría que hay más que vocación, es una dotación. Yo fui dotado con esa virtud que misteriosamente uno nace con eso. Fui dotado con esa capacidad de dar forma. Yo creo que lo que uno tiene que realizar es eso que lo impele a uno a trabajar, esa necesidad de construir este objeto que va a expresar lo que uno quiere decir. En mi caso, totalmente no verbalizable. El sentido que ese tiene es provocarlo al espectador a que crezca también, así como uno ha crecido. Porque yo creo que de alguna manera la abstracción produce una obra abierta. Es decir, no hay, como te diría yo simplificando, la Virgen amantando al niño, entonces ahí ya, ahí se cierra todo un significado contextual casi ineludible. ¿Me entiendes? En cambio, la abstracción provoca, o yo espero, esa, provoca al espectador a otras vivencias. Yo diría que el motor de la creación está en la intuición. Intuere es, en latín, ver un poco más allá, te das cuenta, es como adivinar. Y yo creo que eso es, de nuevo, un adote con el que el artista nace. El arte, incluso el arte tradicional, representativo, hay crecimientos, hay virajes. Yo creo que esos virajes están impulsados por las intuiciones del artista. Que no necesariamente tiene que ser un intelectual, ¿me entiendes? Eran críticos, mejores o peores, pero eran gente que se esforzaba, visitando casi todas las galerías, por encontrar arte digno de mencionar y de ser evaluado, positivo o negativamente, como quiera. Y en ese sentido, sí, yo creo que en ese sentido la crítica sumaba. El artista recibía una respuesta. El artista 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 El artista